Si no estás de gilipollas y con nuestro dinero, cojo yo mismo el reviento, ¿vale? En el parto de las piernas. Estamos, tío. Ah, hola, buenas. Que estaba aquí hablando con mi amigo Luz del estrenólogo de los del Rodeo 3. Vamos a poner la disposición en las entradas, de hecho ya las tenéis, en berrizador. Son estas, los del Rodeo 3, ¿vale? ¿Las veis? Son chulísimas. Son una moja. Y por 3 euritos de marras, pues podéis ir al Teatro Los Pedalleros el día 11 y vamos a formar. En orden, va a ser guapísimo. Queremos que la noticia vaya de oreja, oreja. ¿Sabes o no? De eso me encargo yo. Oh, oh, oh... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!